Buenas tardes mis queridos suscriptores de Lucy y Henry S.B. Por este medio ahora vamos a enseñar todos los artículos que están en la alcaldía. Perdón, ya que por ahí se dicen muchas cosas. Pueden ser mitos, pueden ser verdad, quién sabe. Pero para que ustedes vean que no es mentira lo que yo he venido de igual. Primero para la suscriptora que me pidió que viniera a la alcaldía. Averiguar sobre la plaquita para la catita no se puede. Porque eso no se puede. Se puede hacer la plaquita para ahí la poner a donde ella está enterrada. Pero para lugares públicos no se puede. Entonces ya aprovechando, ¿verdad? Pedí este documento. Donde están todas las reglas de la alcaldía respecto a todos los lugares públicos. Puede ser aquí la plaza Morazán, puede ser la plaza de Barrio, puede ser la plaza Libertad. Quiero explicar que aquí están todos los artículos. Bueno, ahí está lo que está de amarillo son los que le han chequeado a ella. Los que son más graves. Los que son más graves. Así que bueno, ahí no sé si le va a leer ahí. Bueno, voy a leer algunos. Pero de ahí pongo la página para que todos los suscriptores vean, ¿verdad? Así es, ahí pueden ver. Así que bueno, ahí se lo tacharon ahí de amarillo. Voy a leer el artículo 71. La multa anda entre los 900 con un dólar hasta los 1.200 dólares. Vamos con el artículo 72. Dice, hostigar o maltratar a otra persona en cualquier lugar público va 900 a 2.200 dólares. Y en cuanto en el artículo realizado de eventos públicos va entre los 900 con un dólar hasta los 2.200 dólares. ¿Qué significa eso? Que ya no se puede hacer fiestas, dar comida en el parque ni refrigerio a ninguna persona, ¿verdad? Y en cuanto yo he oído que dicen que a bailarinas o bailadores no se les puede dar colaboración, es completamente falso. Aquí no hay nada que lo diga ni lo prohíba. Así es que todas las bailarinas, las personas que son de simpatía de uno y le quieren dar una monedita, se la pueden dar. Hablo no solo por mí, sino que por todas las bailadoras y bailadores del parque. Que cualquier persona que quiera, perdón, regalarle una moneda, lo puede hacer, no está prohibido. Y sacar, sacar las personas de los combos tampoco se puede si no está causando problemas, si son borrachos o son drogos o qué sé yo. Solo ellos pueden sacarlo, pero a las demás personas no se puede. O sea, las personas coherentes, no se puede. Las personas, digamos, lógico, a las que están, digamos, borrachos o endrogadas, si va. Y todo el que quiera saber del artículo, aquí está. Todos estos artículos, lo pueden leer bien, acercarlos ahí a la cámara con su teléfono o con su... Y aquí lo vamos a enfocar, miren, para que vean que es de la alcaldía, no es mentira de Luz y Calleja. Así que miren, ahorita acaba de salir ella de ahí a la alcaldía. Yo no vine por este artículo, pero ya que se han estado dando riñas en las vías públicas, también está penado como lo de ayer que pasó ahí, que se dieron, por decir así. Con los bandolones. Ajá, los bandolones y quebraron los bandolones, está 901 dólares con 2.200 dólares de multa. Así es que mi gente, por favor, tratemos de estar en paz, todos en paz. En el artículo 72 dice claramente, hostigar y o maltratar a otra persona, está penalizado de 900 a 2.000, ¿qué está, ve? A 2.200 dólares. ¿El artículo 72? Sí, aquí está, ve. Es este, en el artículo 72. Sí, ahí dice, ve. Ajá. De 901 a 2.200. Así es que cualquier persona que se sienta hostigada, a veces nosotros nos sentimos hostigados ahí, podemos llamar a los del CAN y luego pedir los azulitos, para eso están. Así es que mi gente, tratemos de estar en paz. Primero, estar en paz con uno mismo, estar en paz con Dios. Y yo no he venido a esto, sino a buscar una placa para la catita a la alcaldía, ve. Pero ya que se han dado muchos eventos en el parque, este, de, de causas así, pues, no está mal, vea, enseñarle a nuestros queridos suscriptores todo lo que está penalizado, vea. Así es. Y eso va para toda la gente que venga del extranjero, o sea, de aquí, porque, este, a veces, vea, se pasan las gentes que también vienen. Así es que, para ellos también va este artículo, mi gente. No solo para las personas de aquí. Mejor tratemos de estar en paz con Dios, y en paz con uno mismo, vea, ya que estas cosas, pues, el que tenga dinero, pues, que siga haciendo lo que él quiere. No lo que él quiere, porque si las reglas tienen que respetarlas. Tienen que respetar estas reglas. Así es que algunas, como las que han dicho, algunas personas son ciertas y algo otras son falsas, mi gente. Por eso he traído esta página, para que ustedes vayan a chequear a su teléfono, a su computadora, para que vean todos los artículos, que no estoy mintiendo, vea. O si no creen, pueden también acercarse ahí a la alcaldía, vea. Ahí pueden pedir este... Este formulario. A ese formulario ahí, para que vean ahí lo que es, este, penalizado, o castigado, o no sé, multado, no sé cómo puede ser. Multado, aquí está multado y castigado, vea. Y también puede ir hasta la cárcel la persona. Así es que ya me lo dijeron ahí en la alcaldía. Así es que, mi modo, vea, hay que acatarse de todo, vea. No crean que están mintiendo, ellos están en la verdad. Son artículos que no se pueden dejar por alto, vea. Todos los artículos aquí están en base a las leyes, vea. No es que ellos se hayan inventado este formulario, están los artículos aquí, vea. Eventos públicos no se pueden hacer, no se puede dar comida ahí a nadie, a nadie. Porque es una zona, no se admiten vendedores, ni se puede llegar a repartir comida en nada. Es que es una zona recuperada. Yo tenía un evento de 500 sándwiches y ahorita lo he dejado ahí a stand-by porque todavía no van a dar permiso. Cuando ellos den permiso, entonces sí, verdad, voy a empezar ya con la labor que yo hago. Y hacer los pancitos con pollo, hacer los sándwichitos, la sopa de gallina, los tamales, lo que quiera la gente. Pero por ahorita está prohibido para todos, esto va para todos. Están prohibidos los eventos públicos. Así es que significan fiestas, cumpleaños, bodas en los lugares públicos. Y mucho menos quieren comida, no quieren nada de eso. Lo dijo el propio licenciado. Así es que sin modo, mi gente, acatar la regla, peda. Así es que muchas bendiciones a todos nuestros suscriptores. Y muchas bendiciones y que Dios me les colme de todo lo bueno de este mundo. Bueno, y dejen su comentario, dejen su like, compartan este video y suscríbanse aquí al canal de Lucy R.S. Ediciones. Adiós.